Una morena me dijo Que la lleva yo a ver Una morena me dijo Que la lleva yo a ver A la reina de los cielos Que la quería conocer A la reina de los cielos Que la quería conocer Y después de haberla visto Que la volverá a traer Y después de haberla visto Que la volverá a traer Ay morena mi morena Ay que morena yo Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Por esa calle me voy Por la otra doy la vuelta A ver si puedo cortar Por ir parte de tu puerta No seas ingrata conmigo Déjame la puerta abierta Sigue hablándome morena Con ese negro mirar Que en tu mirada y la mía Se saben enamorar Que en tu mirada y la mía Se saben enamorar Ay morena mi morena Ay mi morena yo Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Olor me da la sandía ¿Quién se la estará comiendo? Me gusta tu simpatía Tu modo de estar mediendo Parece la luz del día Cuando se está amaneciendo ¿Quién se la estará comiendo? ¿Quién se la estará comiendo? El amor de una morena Me estaba volviendo loco El amor de una morena Me se va volviendo loco Y me dijo la sirena De nada que borra un poco Y me dijo la sirena De nada que borra un poco Es ahorita de caer Como en la palma El amor de una morena Es ahorita de caer Como en la palma El amor de una morena Ay morena mi morena Ay mi morena yo Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir morena Porque morena yo Tanto ingrata Que algún día Se secaran tus corrientes Y bajarás a las millas Que son aguas permanentes Y bajarás a las millas Que son aguas permanentes En el mar hay un lugar Donde habita la sirena Ay, donde habita la sirena Un marinero al pasar Aquella playa de arena Ay, aquella playa de arena Dicen que la vio cantar La pena y la que no esperan Dicen que la vio cantar La pena y la que no esperan El amor de una morena Me estaba volviendo loco Dicen que la vio cantar El amor de una morena Me estaba volviendo loco La solita de caer Como en la palma Como Y dice... La solita de caer La solita de caer La solita de caer Tanto ingresa Onde en la palma Onde en la palma El amor de una más No a la palma Tanto ingresa Ya me voy a despedir, ay qué dolor, ay qué pena Ya me voy a despedir, ay qué dolor, ay qué pena Porque aquí se acaban ya los versos de la morena Porque aquí se acaban ya los versos de la morena Ay morena, mi morena, ay mi morena Dios Se acaban ya los versos de la morena Y vuelvo a despedir, ay Dios Ya me despido cantando porque así tiene que ser A los que siguen gozando y este rato de placer Porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!